La vida en Costa Rica es un milagro. El sol calcina a la Constituyentes, la colonia donde viven Carlos y Carina, pero no es el sol el que quema. El hogar huele a esperanza, a alegría, a agradecimiento, huele a milagros. Hay sabor y goce en el despertar a 10 horas de la madrugada. El miedo de la habitación huérfana de Caterin es solo un mal recuerdo. No sé qué significaban, pero no era lo mismo. Sentía un vacío muy grande. Caterin duerme. Una abundante cabellera le enmarca la redondez del rostro. Las manos de Carina la sostienen firme. Ya no quiere que se vaya. La madre de Carlos, sentada en un sofá, se encuentra atenta. La armonía se percibe en el recinto. Oloroso a felicidad. Afuera, en el pasillo, todavía se observan algunas veladoras que encendieron como agradecimiento a todo el mundo. La bebé, que movilizó a un pueblo, duerme aún. Gracias. 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 El milagro que le agregó un nuevo nombre ocurrido en la sindicatura. En el pesar por la pérdida y en las bendiciones de su recuperación. El teléfono que no deja de sonar y en las lágrimas que tuvieron otro significado. Gracias.